Despierta, dulce amor de mi vida, despierta si te encuentras dormida. Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana, en esta canción te vengo a entregar el alma. Perdona, perdona que interrumpa tu sueño, pero no pude más y esta noche te vine a decir te quiero. Por favor, dulce bien, óyeme la canción de mi amor a tu amor. Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana. En esta canción te vengo a entregar el alma. Perdona, perdona que interrumpa tu sueño, pero no pude más y esta noche te vine a decir te quiero. Te quiero, te quiero, te adoro.